Hey, hey, spoiler jump, yeah, ladies, ladies, you taste like candy, taste like candy, I gotta have some of that motherfucker, give me some of that candy, legend, daddy, linky talker, hey, ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con top, yeah, hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó, hey, se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón, yeah, tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, muevesse bomb, muevesse bomb, muevesse bomb, 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 son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, muevesse bomb, muevesse bomb, muévese bomb, 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 pecado del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa, mueve lo que hace en pegota, cola de la botella, la reina detectó la mam, mam,a sota, baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el típico, lo que te rompe la vena, yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena, te voy a comerte, desayuno y decenas, bomb, bomb, Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin braza. Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin braza. Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con tom. No entiendo como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales los de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón. Shake it, shake it, big bomb bomb, rompe Shake it, big bomb bomb, rompe Shake it, big bomb bomb, rompe Shake it, big bomb bomb, muévelo Hey, break 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 it, big bomb bomb No como en la brega, dale, muévete ese coso Que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio Va a correr los lakers, que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete los kilovatios Un tigre es un tigre del trífera de espacio Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar Tú quieres la orden Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar Tú me dices en dónde Ese culito me tiene pensando Estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esas nalgas te digo real lo que son Son un bomb bomb, son un bomb bomb, son un bomb bomb Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb Mueve ese bomb, bomb, bomb Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar Tú quieres la orden Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar Tú me dices en dónde